Los pensamientos, muy importante. Los pensamientos ayudan al sistema inmunológico. Todo pensamiento positivo, alegre, ayuda a activar, a que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Es que, por favor, necesitamos estar con buena actitud y buenos pensamientos. Lean cosas que aporten, que le dé alegría. Compartan en familia, ríanse. Traten de bajar las tensiones, traten de no estar observando tanto la televisión. Es importante mirar las noticias, pero también es importante tener nuestro sistema inmunológico sano. Recuerden, teniendo buenos pensamientos podemos ayudar a nuestro sistema inmunológico. Gracias.